Amparito Perfumería, 41 años perfumando tu vida, con la más grande gama en perfumes para dama y caballero, 100% originales, venta de menudeo, medio mayoreo y mayoreo, surtimos a negocios dentro de la república, ambiente 100% familiar y laboral, celebrando nuestros 41 años, somos tercera generación. Amparito Perfumería, 41 años perfumando tu vida, visítanos en nuestra matriz Álvaro Obregón 313 entre Abascal y Sousa y Mariano Jiménez o también en nuestra sucursal Álvaro Obregón 341 local 8 en Plaza Las Flores.